Desde hace un año, estas tarjetas ayudan a las personas con discapacidad visual a firmar sus documentos para sus trámites universitarios. Alberto Guzmán es estudiante de Ciencias Políticas que vive con esta condición y ha realizado varios trámites con esta tarjeta. Se utilizan en puntos donde hay mayor concurrencia, donde puede haber mayor concurrencia de personas con discapacidad visual, por ejemplo. Entonces, las tienen, por ejemplo, acá servicios accesibles, oficinas de registro, becas y el mismo cassette. Pues ellos la usan regularmente, algunas veces sí, algunas veces no, dependiendo de lo que tengan que firmar. En realidad es, no es un uso muy frecuente, pero... La Comisión Institucional en Materia de Discapacidad, CIMAT, ha sido la encargada de la distribución de estas tarjetas en bibliotecas e instancias administrativas. Nosotros consultamos en la Secretaría de diferentes escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales, pero no quisieron hacer declaraciones frente a Cámara, pues desconocen del asunto. No se han entregado directamente a las escuelas. En este caso, nosotros lo que sugerimos a los usuarios, a los estudiantes, es que soliciten antes su escuela respectiva y que ellos localicen al asimar o el mismo estudiante. Continuar con las mejoras en la infraestructura y seguir concientizando a toda la población universitaria para orientar a una persona con discapacidad visual son parte de los retos de la universidad. Gracias. 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 Gracias.